Hola, hola, somos Karen y Chris de Silly Plants. El día de hoy estamos exponiendo nuestras plantas en Pamplona, frente al Parque de los Enamorados. Les queríamos mostrar un poquito de la tienda y de las variedades que hay en este momento. Acá tenemos esta sección, estas plantas son de 3.000. Tenemos algunas chavarillas floríficas, chavarillas imbricatas y por la parte de acá tenemos algunas de las mamás, de cada una de ellas. Esta sección es la parte de 4.000, tenemos sedum adolfi, sedum fulotictum, tenemos rullonis, imbricatas y una prolífica. Las tenemos en vaso de copones. En esta sección son las plantas de 5.000, acá hay varias, algunas son de las que llegaron en el último video, que si no lo han visto pasen por YouTube, está cuando abrimos estas plantas. Tenemos aeoniums, algunos sedum crásulas, estas son las cosas de las exilis, una orbicularis, tenemos aeonium miniatura, sedum pachifilum, tenemos el senecio repens, el sedum de Francisco Valdi, el gato sedum, tenemos algunas Douglas Hot, algunas echeverías, unas haubordias, tenemos un cactus, no estamos trabajando con cactus y pues hoy sacamos, se vendieron rápido. También tenemos el calanchoe pumila, la lengua de gato y algunas crásulas orbiculares. Acá tenemos dos plantas de 6.000, este es un pachifitum hoqueri, esta es una subcelis, acá están algunas de las mamás de esas plantas, tenemos el árbol de jae variegado, la cebrita, un calanchoe, tenemos algunas crásulas, un burrito que aún está un pequeño, o los tachis, tenemos un calanchoe, una calicia repens, pig lady, algunas traescantias y gasterias. En esta sección tenemos leguicias cotiledón, a 8.000 pesos, y tenemos acá este estante. Tenemos aquí, tenemos tres arreglos, ya están muy bien de raíz, este cuesta 15, este 25, tenemos plantas más grandecitas, de 7.000, tenemos de las mismas pero más grandes, tenemos el árbol de jae blanco.